Este es el cerro majestuoso, a Caimánica, llega, llega, la ocupación de pastores y guayías, Carmen Salcedo de Andamérica. Con la canciona del cóndor Cucuy, Vengadorito de Andamérica, Cariñosita de Chacraya, Nina Pana de Andamérica, con los pastores, Coquichico de Andamérica, Banquito y Coquito de Andamérica. Ejecuta, los grandes maestros, Pascua de Jocha, Rayumaki de Tuntay, siempre con Mendoza Producciones. Mendoza Producciones 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 Gracias.